Para esta receta vamos a necesitar media taza de almendras, 50 gramos de chocolate, media taza de frambuesas y una cucharada de miel. Lo primero que vamos a hacer es procesar las almendras hasta obtener una harina y luego vamos a colocar las frambuesas y la miel en una sartén y la vamos a cocinar a fuego bajo revolviendo hasta formar el dulce. Una vez que se enfría lo vamos a colocar en un recipiente junto con las almendras procesadas y los unimos para integrarlos bien. Luego tomamos un poco de preparación con la mano para formar la trufa y las colocamos en un recipiente para llevarlas a la heladera unos 15 minutos. Mientras tanto vamos a derretir el chocolate que puede ser a baño maría o en el microondas. Si utilizan este último método les recomiendo que calienten el chocolate cada 30 segundos y vayan mezclando, esto es para evitar que se queme. Una vez que está bien derretido vamos a retirar las trufas de la heladera y las vamos a bañar con el chocolate. Y miren como quedan estas trufas súper ricas para esos días en los que tenemos ganas de comer algo dulce. Si te gustó el video no te olvides de suscribirte y de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que subo.